Este día no hubiese sido posible, todo lo que vieron ustedes hoy está hecho por todos los agentes penitenciarios. Todo lo que ven, desde el globo hasta todas las glosas, todo está hecho por los agentes penitenciarios para que su día sea magnífico. Fueron ellos los que le dieron alma y vida a este evento para que esto salga como está hoy en día. El jueves 18 de julio se conmemora el décimo aniversario del complejo penitenciario número 2. Entre los dos complejos va fluctuando el número de internos, pero hay aproximadamente 800 internos al día de la fecha. Vamos variando la estadía de los internos según su progresividad en la pena, según su conducta, según las posibilidades. Hay muchos que no pueden, quizás los familiares, ver a los internos. Entonces vamos cambiando de acuerdo a la seguridad del servicio penitenciario y también a las penas, a la progresividad y a todo lo que hace a la vida diaria.